En teoría sí mejor con sus fusiles. El puerto de Singapur es uno de los más grandes del mundo. Estratégicamente es vital y nuestro gobierno quiere que conserve su independencia. Estados Unidos no piensa igual, ya que han enviado una fuerza invasora al lugar. Debéis rechazarlos hasta que no les queden refuerzos. El transporte está listo. Vale. Proteger los objetivos. Si perdemos este sector, retrocederemos al siguiente, pero debemos obligar al enemigo a gastar sus recursos. ¡Han atacado a uno de nuestros objetivos! ¡Ah! Na, 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 na. Va, vámonos, vámonos. ¡Están atacando a uno de nuestros objetivos! ¡Aliado derribado! ¡Hasta la próxima! La del tanque sí que no la he visto venir ¿Por qué iba tan lento, tío? Un enemigo menos No te preocupes, saldrás de esta ¿Por qué apareces aquí, tío? Si te he dicho que apare... Ah, vale, porque la he perdido justo El objetivo, Alfa 1, está bajo control estadounidense Están atacando uno de nuestros compañeros Están atacando uno de nuestros compañeros ¡Ah! 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 Vale Están atacando uno de nuestros objetivos No da para más Están atacando uno de nuestros objetivos El primer ataque ha sido un éxito Las fuerzas estadounidenses están subiendo Vale No me puedo levantar Ayúdame Están atacando uno de nuestros objetivos Ahora te da tiempo No me puedo levantar No me puedo levantar Ayúdame Necesito un médico Esto que hace Menos mal que no lo he curado Me hubiese sentido como el culo Hemos perdido el control de un objetivo Iniciamos el ataque al objetivo Alfa 1 Las tropas estadounidenses han asegurado un objetivo Adiós No me puedo levantar No me pude levantar No me pude levantar El objetivo es Alpha 2 Empezamos el ataque Que no se como hacerlo Objetivo capturado Por fuerzas estadounidenses Atacad el objetivo Los enemigos han perdido La mitad de sus fuerzas Eso es la Q Hemos asegurado un objetivo Vale Mantened la posición ahí Hay enemigos atacando Alpha 2 Solo no podía venir Solo no podía venir Hay fuerzas aliadas Joder Nuestras trompas han perdido un objetivo No, 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 vale Estás muy lejos de nuestras tropas Preparaos para defender el sector Toma, de que te sirva Toma, usa esto Vale ¡Voy a ayudarte! Necesito recargar Esto se puede doler ¡Ah! Las fuerzas estadounidenses están atacando uno de nuestros objetivos Vale Hostia, espérate Teoría no tengo problema Tengo algo para ti ¡Ah! ¡Joder! ¡Oh, no! A mí ni vengáis Ni vengáis ¡Defended aquí! ¡Apapá! 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Apapá! 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 ¿Venrá? ¡Venrá! Tengo el control de un objetivo. No sé cómo ha hecho eso. Le he matado sin querer. ¡No os acerquéis! No. ¡No! Es con la Q con lo que... ¡Hemos perdido uno de nuestros objetivos! ¡Nuestras tropas están defendiendo con éxito el sector! ¡Arriba! ¡Los enemigos han asegurado un objetivo! ¡Ignorad ese mensaje! ¡Están asediando un objetivo! ¡Están ahí arriba, tío! ¡Déjame ayudarte! ¡Han derribado a uno de los nuestros! ¡Han herido un soldado aliado! ¡Tienes pulso y sigues practicando! ¡Vamos allá! ¡Nuestras tropas han perdido el objetivo Bravo 1! ¡A los estadounidenses no les quedan muchos recursos! ¡Podemos aguantar! ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Esto puede ser de ayuda! ¡Dadme un segundo! ¡Hemos asegurado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡¿Por qué hay veces que va lento, tío?! ¡No lo entiendo! ¡Así que va como lento! ¡Esta es que lo... que va como lento! ¡Vamos! 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 Vale. Vale. Vale, se hizo. Vale.